La ilusión de amar Mi necesidad Mi decisión Cuanto más de tu orgullo puedo más que yo En la vida voy a derubar la ilusión Por un triste adiós Por un triste adiós Y ahora que no estás Como enfrentar el amor no eres tan soledad Que no volverás Nuestro oído A la gracia para amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías Siempre te amaré Y por el resto de mi vida Te recordaré Y por el resto de mi vida De la razón Solo triste adiós No terminó Y ahora ya estás Música Que por el resto de mi vida te recordaré Música